Remembranza en fechas 2 y 3 de abril de 2024 De aquello que ocurrió en la vida y ministerio del pastor e ingeniero Ricardo Claure Peñalosa El 2 y 3 de abril del año 2007 En repetición de lo que ocurrió en la vida del profeta Ezequiel el año 586 a.C. Y asombrosos detalles cronológicos acerca del evento histórico de la primera venida de Jesús Con sus últimas 20 horas y 26 minutos y su muerte en la cruz durante la pascua del año 33 d.C. Continuamos conociendo más a nuestro Dios que hace sincronizar y repetir eventos históricos Este martes 2 de abril de 2024 Haremos remembranza con la prédica en la voz del pastor Ricardo Claure Peñalosa De aquellos eventos históricos proféticos que se cumplieron en su vida y ministerio Por obra del Dios historiador y de repeticiones históricas y medidas de tiempo Por esto, presta mucha atención desde este instante hasta el final Porque escrito está Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras Dijo a sus discípulos Sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado Mateo capítulo 26 versos 1 al 2 Reina Valera 1960 Recordemos lo que sucedió el 31 de marzo de 2007 A las 18.59 Israel Standard Time Dos días antes de empezar la pascua hebrea Que cayó justo en su inicio por obra del Dios Altísimo En fecha 2 de abril de 2007 Pues, al ocultarse el sol A las 18.59 Israel Standard Time Empezaba la pascua hebrea Con dos hechos importantes de la historia Se entiende en hora de Jerusalén Israel Israel Standard Time Porque esta ciudad Es el centro geográfico en la Biblia Ezequiel capítulo 38 verso 12 Y está en medio de las naciones Ezequiel capítulo 5 verso 5 Y por ende Es el centro y punto de partida De la medida del tiempo Y son dos eventos de la historia Que se hacen capié El primero Cuando hace tiempo En la antigüedad En su día y mes del año 33 después de Cristo Como leímos en Mateo capítulo 26 verso 2 Es decir Dos días antes de la pascua de aquel año En que el mismo Dios en Cristo Jesús Anunció a sus discípulos El cumplimiento del más grande evento de la historia Que sólo Él había profetizado A través de Adán y varios profetas del pueblo antiguo A través de los siglos desde la antigüedad Es decir Cuando Él En su primera venida siendo Él El Mesías de Israel El Cordero de Dios Iba a ser crucificado por los pecados de la humanidad Durante esa fiesta de la pascua Y el segundo Justamente el 31 de marzo de 2007 Dos días antes del inicio de la pascua de 2007 Cuando empezó todo el desenlace final Con el detalle cronológico Que sólo el Dios eterno en Cristo Jesús Hizo coincidir en la historia de vida de su siervo Ricardo Claure Peñalosa A fin de usarlo y dándole la comprensión plena De lo que pasó con su propia historia de vida en esa fecha Donde también empezó todo el proceso final De lo que nuestro Dios había trazado para su vida Y en este tiempo nos anuncie Con asombrosos detalles cronológicos Acerca del evento histórico de la primera venida de Jesús Con sus últimas 20 horas y 26 minutos Y su muerte en la cruz Durante la fiesta de la pascua Dando fin a la quinta edad Con este magno juicio al pecado Así como el otro En segundo lugar El más grande evento histórico registrado en la Biblia Sobre la base de su muerte en la cruz En que pone fin a esta sexta edad La segunda venida de Cristo Y sus detalles asombrosos previos Relacionados con la historia de Gog El ángel del abismo Registrados en la Biblia En Ezequiel 38 y 39 Versos que el siervo del Señor Jesús Le leyó a los oídos de Gog En vísperas de la pascua Aquel mismo día del 2 de abril de 2007 A las 5 y 30 am British Summer Time Hora de verano en Inglaterra Como escribió en su libro Sobre la medida del tiempo en la profecía bíblica Que data de mayo 2007 Es decir Por añadidura en tierra de Magog Y para más exactitud Tres minutos después En que lejos de allí Se había producido la salida del sol en Jerusalén Israel Que fue A las 5.27 am British Summer Time 6.27 am Israel Standard Time Dos eventos históricos proféticos diferentes Con repetición de una medida de tiempo Dos días antes de la pascua Dos días y por tanto a su vez dos pascuas Dos pascuas separadas en el tiempo por 1974 años La una en el año 33 después de Cristo Con nuestro Señor Jesucristo Y la segunda en el año 2007 Con su siervo el pastor Ricardo Claure Peñalosa El primer evento histórico profético Relacionado con la primera venida de Cristo Y su muerte en la cruz anunciada Por el mismo Señor Jesús Estando aquí en la tierra Y el segundo evento histórico profético Relacionado con la segunda venida de Cristo Que se nos anuncia por medio de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Por obra del Altísimo Pues sólo él hizo la coincidencia en la línea del tiempo Y ahora ambos eventos se nos anuncian en remembranza Comprendiendo todo lo que empezó a suceder Dos días antes de la fiesta de la pascua En su día correspondiente Repetición de un valor de tiempo absoluto De dos días relacionados Con lo ocurrido durante la fiesta de la pascua judía Dos días de valor de tiempo absoluto Que relaciona la pascua judía El calendario hebreo con el calendario gregoriano romano De uso internacional El calendario hebreo y el calendario gregoriano romano De uso internacional Interrelacionados de una manera asombrosa Con la fiesta de la pascua judía En un punto de la historia Que sólo el creador del tiempo Hizo coincidir Después de 1974 años Para que su siervo Ricardo Claure Peñalosa Nos anuncie por repetición lo que el mismo señor Jesús hizo 1974 años antes Al anunciar su muerte en la cruz En su primera venida Y a su vez después de 1974 años dando validez A la redundancia Su siervo nos anuncia simultáneamente De su segunda venida Con repetición de una misma medida de tiempo De dos días antes de la pascua judía Que como sabemos siendo el 2 de abril de 2007 Dos días antes en su día exacto Fue el inicio de todo el desenlace final El 31 de marzo de 2007 Día del cual Hacemos notorio justamente con esta remembranza Comprendiendo que fue El inicio de todos estos detalles asombrosos Y ahora Después de 17 años Dos hermosos eventos históricos La primera venida de Jesús Y la segunda venida de Jesús Usando a su vez Una repetición de valor de tiempo absoluto De dos días Un valor de tiempo absoluto De dos días Que el señor Jesús Usó a propósito Para anunciar su primera venida Con su muerte En la cruz Porque iba a usar a su siervo Siglos después haciendo coincidir Con la pascua judía de 2007 Para que dos días antes El 31 de marzo de 2007 El mismo se manifieste De manera sobrenatural En la historia de su siervo El pastor Ricardo Claure Peñalosa Estando él con severos dolores de columna A 3.400 metros de las colinas de Gok y Magok En Cambridge, Inglaterra, Reino Unido A fin de guiarle y hacerle entender Su grandioso propósito Con la primera apertura de la Biblia Mostrándole por primera vez En ambas planas Ezequiel 38 y 39 Yendo contra toda probabilidad De que ocurra esto En una Biblia de 1.724 páginas Ultra delgadas Excluyendo las 16 hojas más gruesas Referentes a mapas a color Y más aún hasta que ocurra esto Por tres veces en total La segunda vez La noche del domingo 1 de abril de 2007 Y la tercera y última vez El 2 de abril de 2007 A las 5.30 am British Summer Time 6.30 am Israel Standard Time Instante en que lejos de allí A 3.626 kilómetros Tres minutos antes Había salido el sol en Jerusalén A fin de que el pastor entienda Que debía repetir por segunda vez Lo que Ezequiel había emitido Con su voz y escrito Antes por primera vez En que lo involucraba De manera directa A él Siendo ese hijo de Adán Visitando a Gog En tierra de Magog Después de muchos días Y pregone así El cumplimiento De aquel terrible evento De la historia Con el que se advierte A la humanidad Por sus pecados Que han llegado hasta el colmo Acerca del inminente juicio divino Con el cual Ha de terminar esta sexta edad Con la segunda venida de Cristo Tal como Dios mismo A través de Ezequiel Había dictado 946.787 días antes El 13 de enero De 586 a.C. A 252.03 am Israel Standard Time Respecto de todo esto Involucrando a su siervo Ricardo Claure Peñalosa Usándolo como señal Siendo él El cumplimiento vivo y real Demostrado con ciencias exactas Que él Es ese hijo de Adán Del que Dios mismo Habló en profecía Y quien calculó La fecha de la profecía De Ezequiel Y por ende De los muchos días Transcurridos De 946.787 días Partiendo del 14 de mayo De 1948 A las 16.32.00 Israel Standard Time Con un tour A lo largo de la historia De la antigüedad Con varias fechas Calculadas exactas De cada evento histórico Registrado en la Biblia Constituyéndose Dichas fechas Calculadas En ejemplos Contundentes Y adicionales Que fortalecen con certeza La teoría de relatividad especial De Albert Einstein Que establece Que aquel que se mueve A la velocidad de la luz Entre en el campo De la eternidad Donde el tiempo se detiene Se dilata Y donde los viajes A través de la línea del tiempo En la historia Son perfectamente posibles Demostrando así La existencia Del Dios de la Biblia Pues Él Es el único Que habita en la eternidad El Dios omnipresente Omnisciente Y todopoderoso Teniendo delante de Él Y a su merced El pasado El presente Y el futuro Y por tanto Delante de sus ojos Tiene toda la historia De eternidad De eternidad Siendo por ello El único Dios historiador Entonces Y por añadidura Haciendo hincapié Que se entienda Que está demostrado Con ciencias exactas Que su servo Ricardo Claure Peñalosa Es ese hijo de Adán De quien estaba profetizado Que iba a hacer visita Militar a Gog El ángel del abismo Para decirle Que se prepare Con su multitud Para invadir Jerusalén Y las ciudades de Israel Provocando un terrible holocausto Que se ha de extender A todas las naciones Con el propósito De despoblar el mundo Con un cataclismo bélico Un mega holocausto La gran tribulación Y así también Como Gog Tendrá su terrible final Con todas sus tropas En el valle De los que pasan Al oriente Del mar mediterráneo Así como Su retaguardia Los países De la cultura De Gog Himagog Quemados con fuego Al leerle Los 52 versos Escritos en Ezequiel 38 Y 39 Que describen Detalles del gran Evento histórico Con el que termina Esta sexta edad La segunda venida De Cristo Ante los ojos De las naciones Y escucha bien Porque esto no es todo El miércoles 3 de abril De 2024 Tendremos una programación especial Durante todo el día Estaremos recibiendo La prédica del 9 de octubre Del año 2022 Que contiene El testimonio De las vidas Testigos oculares Acerca de la visita De los hermanos judíos Mesiánicos En Santa Cruz La prédica del 2 de abril De 2023 Mensaje especial Del pastor Ricardo Claure Peñalosa Que incluye El testimonio De lo ocurrido El 2 de abril De 2007 El mensaje especial Del ingeniero Y pastor Ricardo Claure Peñalosa Del 3 de abril De 2023 Un dios De sincronismo Total La prédica Del 9 de abril De 2023 Científicos De Oxford Certifican La fecha de crucifixión Dada por el pastor Ricardo Claure Peñalosa Alternando Con música hebrea Expresión cultural De la piedra Y música italiana Expresión cultural Del hierro Vigente en nuestra Actualidad Haciendo memoria De aquella repetición Que se dio En la vida Del pastor Ricardo Claure Peñalosa Tal como ocurrió Con el profeta Ezequiel Porque el 13 de enero De 586 a.C. Al salir el sol Llegó un fugitivo Un judío Desde Jerusalén Hasta donde estaba Ezequiel Siendo él también judío Y que se encontraba Cautivo en Babilonia Para darle la noticia De que la ciudad De Jerusalén Había sido devastada Pero antes De que llegara Aquel fugitivo La mano del Señor Había venido Sobre Ezequiel La tarde antes Es decir El día anterior El 12 de enero De 586 a.C. En el momento Que se ponía el sol Soltándole la lengua Para que empezara A profetizar y escribir Desde Ezequiel Capítulo 33 Verso 21 A la salida del sol Del día 13 de enero De 586 a.C. Mismo instante Que llegaba el fugitivo Para darle la noticia Ezequiel Habiendo viajado El fugitivo 120 días Como se hacía En aquel tiempo Guiado por el Espíritu De Dios Por el Dios Sincronizador Para que llegue En el instante En que simultáneamente Ezequiel Estaba finalizando Describir Ezequiel Capítulo 39 Verso 29 Y simultáneamente Estaba saliendo El sol De la misma manera Estos detalles Se dieron en repetición En la vida Y ministerio De nuestro amado Pastor Ricardo Claure Peñalosa Siendo usado Como señal Por el Dios De sincronismos Pues en el año 2007 La mañana Del 3 de abril Tres hermanos Judíos mesiánicos Llegaron por motivos De celebración De la Pascua A Santa Cruz Bolivia Y visitaron El edificio De la planta Transmisora Y de estudios En radio Y televisión De este ministerio En esa ciudad Buscando conocer De manera sorpresiva A nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa Quien se encontraba En Cambridge Aspecto que por ser De su intimidad Personal Aún no se sabía Y fue justamente Que esa mañana De ese día 3 de abril De manera circunstancial Y por obra Del Dios historiador Uno de los hermanos Judíos mesiánicos Profetizó Como atestiguan Los hermanos Sobreros Que trabajaban En el lugar Que se compraría Ese terreno Adyacente Que ahora Forma parte De ese mismo predio En Santa Cruz De la Sierra Bolivia Y que se constituye En testigo mudo De ese evento histórico Mas ocurrió algo Por demás sorprendente Pues estos visitantes Se regocijaron Al conocer A nuestro pastor En la fotografía Que aparece plasmada En la portada De su material audiovisual Y literario Denominado La Biblia en tu vida Nombre con el que Se conoce su material Y que es parte De este grande ministerio Levantado por el mismo Señor Jesús Y dado a su siervo Y este regocijo Se debía A que lo reconocieron Inmediatamente Como uno de sus hermanos Es decir Como parte del pueblo Judío de la dispersión De la diáspora Y el regocijo Llegó a ser tal Y se deduce Que fue por el mismo Espíritu de Dios Que habiendo manifestado Todo esto A los hermanos Sobreros Les pidieron permiso Para tocar su sofá Que tenían consigo Y por ello Con ese asombroso Regocijo El sonido De ese sofá Retumbó En todo ese edificio De 2350 metros cuadrados Construidos Que obligó A otros obreros Que salgan De sus oficinas Para enterarse Inmediatamente Cuál era la causa Y mientras esto Ocurría en Santa Cruz Bolivia 1974 años Atrás En la línea del tiempo En otro espacio Sobre la faz de la tierra En Jerusalén Israel Durante esa misma fiesta De la Pascua Judía Estaba el Señor Jesús Ya crucificado Con terribles dolores En el cuerpo Y sufriendo Todo el embate De las fuerzas Del mal En su corazón Anunciando La redención De los pecados De la humanidad Anunciando Con su crucifixión La victoria Sobre el pecado Y sobre el imperio De la muerte Y por ende Su victoria Por sobre el reino De la muerte Y de las tinieblas Del diablo Y sus ángeles Y también Por sobre el reino Del abismo De Gok Y sus langostas El toque De ese shofar De ese grupo De judíos Mesiánicos Que hizo retumbar Ese edificio De este ministerio En Santa Cruz En esa mañana De Pasco En 2007 No era solamente Por el regocijo Causado por el Espíritu Al reconocer Ellos a nuestro pastor Por revelación Del Altísimo Como otro judío Más integrante Del pueblo De la diáspora Sino que anunciaba La salvación Y la victoria Conseguida por el Señor Jesús Estando ya crucificado En esa mañana De la Pascua Del año 33 Después de Cristo 1974 174 años antes Ante los ojos Del Dios historiador Delante del cual Están el pasado Y el presente Simultáneamente Y certificando Por ende Con esta historia En que intervienen Judíos Y entre los cuales Está nuestro pastor Que la salvación Viene de los judíos Tal como el Señor Jesús Nuestro amado judío De Belén De Nazaret Le hizo saber A la mujer samaritana Y esto No termina aquí Porque hay Aún otros Detalles Asombrosos De repetición En relación A la vida Del profeta Ezequiel Y la vida Del pastor Ricardo Claure Peñalosa Puesto que En otro espacio Sobre la faz De la tierra Ese mismo año 2007 En fecha 2 de abril Es decir El día anterior La mano del Señor Vino sobre Su siervo Ricardo Claure Peñalosa Para que siendo Él Aquel hijo De Adán Y encontrándose En tierra de Magog En Cambridge Inglaterra A 3.400 metros De las colinas De Goc y Magog Cumpliese la orden Del Señor En esa visita Militar A Goc Y proferirle Por segunda vez En repetición De lo que hizo Ezequiel El año 586 a.C. Los 52 Versos De Ezequiel 38 y 39 De la misma manera Existe Otro detalle Asombroso De repetición Histórica En relación A estas fechas De aquel año 2007 En que ocurría Todo esto Pues justamente El 3 de abril Por la mañana En que llegaron Los hermanos Judíos Mesiánicos Todos extranjeros Al edificio De este ministerio En Santa Cruz Bolivia Para dar a conocer Las noticias Ya explicadas De la misma manera En repetición Un poco más De 2.592 años Antes Llegaron a Ezequiel Las noticias De que Jerusalén Había sido devastada Justamente Por otro judío El fugitivo Que llegó a Babilonia Habiendo viajado Desde Jerusalén Y para poder seguir Entendiendo mejor Más hechos Asombrosos Nos remitimos Al 2 de abril De 2007 En que empezó La Pascua Al ponerse el sol En Jerusalén A las 18.59 Israel Standard Time Para poder conocer Por repetición En calendario Gregoriano Romano Lo que ocurrió En la Pascua Del año 33 después de Cristo Tomando como fecha Inamovible Fijada en el tiempo En dicho calendario Gregoriano Romano Valga la redundancia Por motivos De simple remembranza Así como ocurre Con los cumpleaños En el calendario Gregoriano Romano Y son inamovibles Y esto se aclara Conociendo que la Pascua En calendario hebreo Es movible En su relación Con el calendario Gregoriano Romano Aspecto Que no es el caso Pues no se está Haciendo uso Del calendario hebreo Pues solo se hace Haciendo uso Del calendario Gregoriano Romano Con el objetivo De reconstruir La historia De las últimas 20 horas Y 26 minutos Del Señor Jesús En la Tierra Antes de morir En la Cruz del Calvario A las 15 25 Israel Standard Time Que era la hora Novena del día Es decir Habiendo transcurrido 9 horas exactas Desde que salió El sol en Jerusalén Aquel día 3 de abril De 2007 Es decir A las 6 25 am Israel Standard Time De tal forma Que se contabilizan 20 horas Y 26 minutos Desde el ocaso A las 18 59 Israel Standard Time Del 2 de abril De 2007 Hasta el instante De su muerte A la hora Novena Del día siguiente 3 de abril De 2007 A las 15 25 Israel Standard Time Así podemos saber Por simple principio De repetición Lo que ocurrió En la Pascua Del año 33 Después de Cristo En calendario Gregoriano Romano En que el Señor Jesús Participó De la escena pascual Con sus 12 apóstoles Continuando con Todo lo transcurrido Durante esa noche Es decir Con la caminata Hasta Getsemaní Las 3 veces Que nuestro Señor Jesús Estuvo en oración Por una hora 60 minutos Misma medida De tiempo En que los 10 reyes Que habla Apocalipsis Capítulo 17 Versos 12 y 13 Entregarán su poder Y autoridad Al gobernante mundial Prosiguiendo Luego Con el momento En que fue apresado Siendo entregado Por Judas Iscariote Y su traslado A la casa de Caifás Hasta culminar Esa noche Con la salida del sol A las 6.25 AM Israel Standard Time Mientras instantes Antes Pedro lo había negado Tres veces Antes de que cante El gallo Tal como El mismo Señor Jesús Profetizó antes Su crucifixión A la hora tercera Del día A las 9.25 AM Israel Standard Time Para posteriormente Experimentar Todo el sufrimiento Que él soportó En el Calvario Y exhalar Su alma Y su espíritu Con su último aliento Produciéndose En ese instante Un terremoto Anunciando Por repetición Los terremotos Posteriores Que vendrían Siglos después Como señales Antes de su segunda Venida Y en especial Aquellos terremotos Sucurridos en México Y en Colombia En fechas repetitivas Que los científicos No saben Explicar la causa Porque fue Por obra Del dios De señales Que hace Repetir eventos Para anunciarnos Con señales Su pronta Segunda venida En la cual También se producirá Un terrible Terremoto Cuando él Ponga sus pies En el monte De los olivos Muchos más Detalles Desglosados Y fundamentados Con la palabra Más segura A la cual Hacemos bien En estar atentos Porque Nos alumbra Como una antorcha En lugar oscuro A través De esta cronología Que ya fue Predicada Por nuestro Amado pastor El ingeniero Ricardo Claure Peñalosa Aspectos Que los podrás Escuchar En la prédica Del 9 de octubre Del año 2022 Y otros mensajes Predicados En fechas Posteriores Que transmitirán En su cuenta Oficial En X Antes Twitter Ya lo sabes Remarca Estas dos fechas En tu calendario Martes 2 de abril A partir de las 20.00 Bolivian Time 21.00 Argentinian Time 2.00 AM Israel Standard Time 3.00 AM Israel Daylight Saving Time Día En el que Recibiremos Un mensaje Especial En la voz De nuestro Amado pastor Ricardo Claure Peñalosa Conéctate por X Antes Twitter Radio Y canales De Cristo Viene La Red Y Miércoles 3 de abril Durante Todo el día Con una Programación Especial Transmitida Solamente por X Antes Twitter Que el Dios Que hace Repetir Asombrosos Eventos Históricos Con total Exactitud Te bendiga Sleeve En el que Especial En el que Seguir Eramos